Por instrucciones del gobernador del Estado, Don Augusto López Hernández, este jueves el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, entregó el nombramiento como Procurador de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado a César Fernando Mieri Concha Jiménez. Durante la entrega del nombramiento, el secretario de Gobierno exhortó a Mieri Concha Jiménez a salvaguardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, así como a desempeñar leal y patrióticamente el cargo conferido, comprometiéndose plenamente con la reconciliación, el bien y la prosperidad de la Unión y de Tabasco. Mieri Concha Jiménez se desempeñaba hasta hace poco como director de las Unidades Regionales de Servicios Educativos. Para Noticias TVT, Flor García.